Atención, atención, este sábado 25 y domingo 26 de febrero, primera feria agropecuaria, frutícola y autóctona, del corredor económico de Mojona a Estumilla. También son parte de los municipios de Cotagaita, Camargo y Puna. El evento se llevará en la localidad de Yagüizla, invitación para todos los distritos de Vitichi, Calcha, Ara, Yagüizla, Chontola. Cada comunidad estará presentando en sus stands la potencialidad de sus productos, frutícolas en pecuaria transformados y tejidos. Según la convocatoria y para finalizar estarán presentando danzas autóctonas. Sábado 25 de febrero, para bailarlo, para gozarlo, llega, llega, el grupo más taquillero, sí, Grupo Impacto Show. ¿Y qué dice juezito de Hidula? Hola, ¿qué tal amigos de Yagüizla? Quién les habla, Cesarito Castro, del Grupo Impacto Show. Es para confirmarles nuestra presentación en la primera feria agrofrut autóctona Yagüizla 2023. Y no podía faltar, para seguir zapateando, Pascualito y su grupo, Los Picaflores. Hola, hola linda gente de Yagüizla.